Música Voy a contarles la historia de un sinvergüenza Lo quería con locura Tu a mi niña será libre No es solo amor Cada vez me criaba un esclavo Con una mujer para parir Siempre decía que tenía una querida Una duquesa para él Que le gustaba, llega por la madrugada Pa' tenerla su merced Su merced Y lo he mandado A mi juan yo lo he matado Por haberme maltratado Por sentirme una perra Por hacerme una vieja Con cuarenta y pocos años Y lo he matado Y lo he matado Y lo he matado Por hacerme una soga al cuero Porque por primera vez No tengo, no tengo miedo Y lo he matado Y lo he matado Y lo he matado Muy bien